Hasta el 18 de marzo se puede actualizar el Registro Social de Hogares para acceder a gratuidad, becas y créditos en la educación superior. Esto es necesario para cumplir los requisitos socioeconómicos que exige cada beneficio y un sistema de información que lleva el Ministerio de Desarrollo Social familiar, con el objetivo de apoyar este proceso. El Registro Social de Hogares se construye en base a los datos que entrega cada hogar y sobre la información que manejan las diversas instituciones del Estado para obtener una calificación socioeconómica, la que se determina mediante factores como el número de integrantes del hogar, la suma de los ingresos familiares, personas con pensiones, con discapacidad y la adquisición de bienes y servicios. Son más de 19 beneficios los que pueden optar los estudiantes de educación superior este año académico 2021, que podrán adquirir llenando el formulario único de acreditación socioeconómica más conocido como FUAS. Para poder acceder a la gratuidad de la educación superior, se deben cumplir requisitos académicos y también socioeconómicos, como por ejemplo, pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Por eso, el llamado es a mantener actualizado este instrumento cada vez que surjan modificaciones y aprovechar el despliegue en terreno que se encuentra cumpliendo los funcionarios municipales para apoyar este importante proceso. Esta actualización se puede realizar de manera online en el sitio www.registrosocial.gov.cl y también presencialmente en el ISEO Sara Brown hasta el 26 de febrero, entre las 9 y 13 horas, con una disposición de 150 cupos diarios. Gracias por ver el video.